Vamos a hablar de la ciencia ahora en la patria de las moscas, abriendo un espacio que nos va a acompañar a lo largo de este año número 18 del programa y en la cadena de comunicación y cultura con las radios universitarias y comunitarias, divulgación científica con todas las herramientas que tiene nuestro país y con todo el material humano, con todo el recurso humano que tiene este país para llevarlo adelante, tan atacado en estos últimos tiempos. La tenemos a Julieta Nebra, que es trabajadora social, doctora en antropología, becaria del CONICET y docente para charlar un poco de esto en esta apertura de sección o de columna, por decirlo así. Julieta, estamos Pablo y Belén en la mesa. ¿Cómo te va? Buenas, Pablo. Buenas, Belén. ¿Cómo andan? Muy bien. Muy contenta acá de poder compartir algo de la situación de la ciencia y la tecnología de nuestro país. Totalmente. En este tiempo que corre, sí. Lo primero es cómo estás. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo se atraviesa este momento tan difícil? Bueno, yo creo que estamos como, en términos generales, como están todos los trabajadores del Estado, yo creo que quienes trabajamos en el CONICET o en las universidades tenemos que reivindicarnos como trabajadores del Estado, para el Estado, ¿no? Porque también está muy ensuciado la idea de trabajar para el Estado, como que si uno fuese una ñoqui o un ñoqui. Y yo siempre lo viví como un compromiso, ¿no? Con el país, ¿no? Aprovechar la oportunidad que se nos da, que es única, que es la de formarnos y la de investigar, pero siempre pensando de cara en la devolución a los compatriotas, por así decirlo. Entonces, bueno, yo diría que estamos muy preocupados, muy angustiados, muy asustados, en lucha permanente. De hecho, algo que les quería compartir es que este fin de semana, no sé si se enteraron, pero estuvo a lo largo de todo el norte a sur y de este a oeste del país, en distintas ciudades, se estuvo haciendo un festival que se llamó El Hijo Crecer Fest, ¿no? Una mezcla de El Hijo Creer, con la apuesta a seguir creciendo como ciencia y como educación. En el, organizado por, creo que fue organizado por ATE, pero también se sumaron un montón de universidades y institutos de investigación. Y en distintas plazas se fueron dando como stands donde científicos de distintas ramas contaron a la gente que pasaba por ahí, a las familias, a los grupos amigos y amigas, qué es lo que hacemos, ¿no? Para esta puesta en valor de nuestras tareas cotidianas, la verdad, ¿no? Que uno diría, qué locura tener que estar, ahí pasa mi gato, qué locura tener que estar contando el valor que tiene el trabajo de CONICET o de las universidades públicas en nuestro país, cuando a nivel internacional somos de las instituciones más prestigiosas, ¿no? Algo que quería traer a colación tiene que ver con que hace muy poquito circuló una carta firmada por 68 premios Nobel de todo el mundo, alertando sobre la preocupación de lo que estaba pasando en ciencia y en educación en Argentina, ¿sí? Digamos, somos muy valorados a nivel internacional por los mismos países que estamos mirando como si fueran nuestro norte, como nuestros objetivos aspiracionales, y ellos nos valoran y nosotros no nos valoramos. Eso a mí me da mucha tristeza. El margen del miedo de quedarse sin trabajo, a mí me da mucha tristeza que se instale ese discurso. Sí, totalmente. Tristeza y bronca. Y además, Julieta, bueno, esa valoración que tiene el mundo de la ciencia argentina, de los científicos y científicas, investigadores y investigadoras de Argentina, es producto de la universidad pública, ¿no? Ustedes salen de la universidad pública, se forman en la universidad pública, y también la universidad pública está siendo atacada y desfenestrada y ensuciada y ajustada y achicada. Sí, yo doy clases en la universidad de Buenos Aires y estamos en estado de alerta, pero el Consejo Interuniversitario Nacional, o sea, todos los rectores y rectoras de las universidades nacionales, se han reunido y han sacado un comunicado también diciendo el estado crítico, porque si no nos aumentan el presupuesto, si nos mantienen el presupuesto de 2023, no llegamos a junio, digamos, apagar la luz, no llegamos a junio. Y ya de por sí no es que, no se cobran fortunas en la universidad, no se imaginen que está también esta idea de que se inflan los sueldos. Los docentes universitarios, mucho de lo que hacemos tiene que ver con nuestro amor, a nuestra profesión, a nuestro trabajo, a la formación, bueno, es muy preocupante. Y si salimos de la universidad pública, y hay algo que me parece que tenemos que empezar a revisar, que es que si se arancelan, si se vuelve cada vez más difícil estudiar en la universidad pública, yo no digo que sea fácil, pero si se hace cada vez más difícil, van a llegar menos personas, y van a llegar las personas que cuentan con otros privilegios. Yo como becaria, hace varios años, ya soy becaria postdoctoral, ya soy medio doctorado, y he conocido mucha gente a lo largo del país, y conozco gente que hoy es doctora, que es investigadora del CONICET, y que son primera generación de universitarios en su familia. No es que vienen de familias, ¿no? Gente que recontra remó, cuesta arriba, y que si no hubiera sido por las políticas públicas que financian la educación, que promueven la educación, no hubieran llegado. Entonces, ¿quiénes van a llegar, no? ¿Quiénes van a...? Si ponemos más trabajo, va a ser cada vez menos democrático, menos heterogéneo. Bueno, hay que apostar a la educación pública. Julieta, ¿cómo te va? Belén te saluda. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Sabés que mientras te escuchaba, también pensaba en... No sé muy bien cómo expresarlo, ¿no? Pero vamos a ver si sale la idea. Esto de que está tomando, o se está legitimando, un discurso o... Sí, un discurso más vinculado a la ignorancia, ¿no? La falta de estudio, la falta de trabajo. Digo, se está como... O este gobierno trajo algunos discursos que tal vez estaban ya saldados o consensuados. Consensuados no solamente desde la buena voluntad, sino a partir del trabajo, el trabajo científico, la investigación, el estudio. Y pareciera que ahora es como... Bueno, valen más otros discursos. Sí, la ignorancia, ¿no? Por ahí da un poco de prurito decirlo en esos términos, pero me da esa sensación. No sé qué pensás vos. Sí, yo creo que estamos en unos tiempos del capitalismo internalizado ya, donde lo que prima es, digamos, producir dinero, ¿no? Algo que yo quería después de hablar de esto es traerles como el cuestionamiento a... Eso es algo que se dice mucho, ¿no? ¿Para qué sirve esto? ¿Cuál es la utilidad? Y yo creo que algunas cuestiones que teníamos ya saldadas, como la importancia de la educación, de la formación, de la cultura, del arte, como no dan plata, ¿no? Que también hay que dudarlo. Yo no me voy a meter ahí porque no me quiero meter en la industria del cine, por ejemplo, pero este idea de que no da plata porque no es una empresa que esté generando capital, capital, dólares, dólares, no sirve, ¿no? La utilidad vinculada, limpiada completamente al dinero. Me parece que ese es el triunfo de una perspectiva ultracapitalista, neoliberal, donde, digamos, lo que prima tiene que ver con el dinero. Y estamos perdiendo de vista un montón de cuestiones que nos hacen, a quienes somos como seres humanos, como miembros de una sociedad donde la cultura es importantísima, donde los lazos sociales son importantísimos. Sí, creo que es una batalla que hay que seguir dando. Porque, acá hago un paréntesis, es verdad que algunas instituciones tendríamos que haber, o sea, o que ya venimos hace tiempo haciéndonos preguntas, ¿no? Quienes investigan y quienes militan y trabajan en la educación, en las distintas instituciones. Hace un montón de tiempo que venimos pensando sobre, bueno, la escuela, qué forma tiene la escuela, está pudiendo contener a los pibes de hoy en día. No es que no nos venimos haciendo esas preguntas. Lo que pasa es que ahora viene una ola de pensamiento que es, la escuela no sirve para nada, que vayan los pibes a laburar, ¿no? Y eso, bueno, tampoco es muy extremista, me parece. Totalmente. Estamos con Julieta Nebra en la columna de divulgación científica. Esto último que decís también es importante, ¿no? Porque, bueno, este ataque a la educación se relaciona con lo otro que también comentábamos. Y se ataca mucho el CONICET, por ejemplo, las investigaciones que tienen que ver con lo social. Por ahí, si descubrís una vacuna, viene el CONICET. Ahora, si investigás los comportamientos de la sociedad para intentar mejorar su bienestar, bueno, eso no sirve. Totalmente. Justo era lo que tenía. Yo me dedico a las ciencias sociales y me propongo como divulgar las investigaciones científicas de las ciencias sociales, que creo que las otras ciencias a mí me encantan también. Siempre sigo canales de difusión. Pero, bueno, creo que ya están un poco más legitimadas socialmente. Y hace poco me convocaron a escribir un capítulo en un libro para también reivindicar las ciencias sociales. Yo me ponía a pensar, bueno, ¿qué es lo que para mí, no? Lo que me mueve de las ciencias sociales. Y si se me vino rápidamente una escena de una película, que ya tiene 25 años cuando me quería morir, que es Matrix. No sé si la han visto. Claro. Que cuando a Neo, el protagonista, le ofrecen dos pastillas, la roja y la azul, y le dicen, ¿vos querés seguir en esta vida sin preguntarte nada? ¿O querés despertar y darte cuenta de la trama en la que estás viviendo? Bueno, yo lo pienso así. Sino para mí las ciencias sociales es tomarse la pastillita roja, ¿no? Es, uy, me empiezo a hacer preguntas y a darme cuenta que las cosas podrían ser de otra manera. Este mundo en el que vivimos y la vida que vivimos no es azarosa. Tiene que ver con un montón de cuestiones vinculadas a la economía, a la cultura, a disposiciones que se dan en otras partes del planeta que inciden directamente en tu vida cotidiana, personal. Me parece que es ese como despertar, ¿no? Despertar y darse cuenta cómo los medios de comunicación nos implantan ideas permanentemente y de repente tenemos necesidades imperiosas de ir a comprarnos el último celular. Y es una locura y laburamos todo el día para comprarnos... Bueno, creo que las ciencias sociales nos permiten, en primer lugar, ese despertar. Y entonces yo entiendo que sean, bueno, incómodas, ¿no? Y que haya que atacarlas. Porque todo lo que cuestiona el orden establecido, bueno, puede ser peligroso para quienes tienen cierto poder en ese orden establecido. Pero otra cosa que a mí me gusta decir cuando se pondera, no sé, la vacuna, no sé, estamos buscando la cura del cáncer o estamos buscando modificar semillas para cultivar y que la sequía no las afecte, ¿no? Y uno dice, guau, recontra, yo estoy recontra a favor de eso. Ahora, si observamos estadísticas a nivel global y también a nivel local, pero a nivel global alrededor de 11 millones de personas al año se mueren de hambre, de inanición, ¿no? Hambre. Y hace mucho tiempo ya que la humanidad hemos logrado tener las herramientas suficientes para crear, para producir comida, para alimentar a todo el mundo. Entonces, no falta tecnología. Falta tecnología, sí. Bueno, pero no es que los problemas que tenemos son únicamente porque nos falta la cura contra el cáncer. Busquemos la cura contra el cáncer. Pero la gente se está muriendo de dengue y ya hay vacunas para el dengue. Y ya inventaron los repelentes. Y ya inventaron la fumigación, ¿no? Entonces, a veces estamos pensando que tenemos problemas que se resuelven desde la tecnología o desde las tecnologías de este tipo, ¿no? Pero son problemáticas que tienen que ver con la distribución de la riqueza, que tienen que ver con las prácticas culturales de una sociedad. Y todo eso lo están pensando las ciencias sociales. No lo están pensando otras disciplinas. Entonces, me parece que sigamos inventando cosas, pero si no las vamos a distribuir, yo digo esto, inventemos la cura contra el cáncer, pero si sigue faltando gasa en los hospitales, la gente se va a estar muriendo de cualquier cosa. Sí, totalmente. O si ese logro científico está solamente al alcance del que puede pagarlo, bueno, también es excluyente y deja fuera a la mayoría, como pasa con esto que decís del alimento, el gran problema alimentario que tiene el mundo. Igual a tus compañeros y compañeras que están buscando la cura de la vacuna contra el cáncer, también los están echando y también los están estigmatizando. Exactamente. Yo hago este ejemplo porque me parece que son las ideas legitimadas, porque también tenemos investigadores que están persiguiendo a todo el mundo. Toman lo más sencillo, que creo que es atacar a las ciencias sociales, porque también puede ser que requiera una cierta comprensión, la vinculación entre la utilidad que socialmente se está esperando en un contexto mundial en el que vivimos, que es esta utilidad atada a un producto comercializable, por así decirlo. No es tan fácil de hacer ese linkeo, digamos, con las ciencias sociales, entonces nos usan, somos como el caballito de batalla para atacar. Ahora, atrás de eso, van por todos. Recientemente salieron los resultados de las becas doctorales que este año se van a dar para los nuevos ingresantes, ¿no? Todos los años ingresan al sistema de becas, que es un sistema cerrado, digo cerrado porque la beca tiene una duración de cinco años, y cada año van terminando una cohorte de becas y cada año se incorpora una cohorte, no es que es ampliación y ampliación de gente, eso me parece importante decir. Y este año se había convocado, cuando se abrió la convocatoria, se dijo que iban a ingresar 1.300 becas y solo otorgaron 600. Ya estamos en una reducción de más del 50% de lo que se había proyectado en su momento, y tenemos los números que son similares al 2002, ¿sí? Recién en el 2002, entre el 2003 y en el 2023, o 2022, porque esta es la convocatoria 2023, nunca hubo un número tan bajo como el que tenemos ahora. Y en esos 600 también están no solo los investigadores de las ciencias sociales, sino todos los investigadores. Me parece que nos utilizaron a las ciencias sociales como para ensuciar a todo el mundo, por supuesto desprestigiándonos principalmente a nosotros, pero en segundo lugar desprestigiando a la ciencia. Sí, totalmente, absolutamente. Julieta Nebra con nosotros, divulgación científica. Julieta es trabajadora social, doctora en antropología, becaria del CONICET, docente, rata del CONICET, así te definís, ¿no? Rata del CONICET, sí. Muy bien. Rata, sí, como la rata de laboratorio, pero bueno, del CONICET, por ahora, ¿no? Hasta, por lo menos hasta el 2025 tengo mi beca, esperemos. Que haya... Elijo crecer como interpección. Elijo crecer, ahí está. Bueno, nosotros vamos a elegir la pastilla roja, Belén, o la azul. La pastilla roja, la pastilla roja. No, no, la roja, la roja. Está bien, porque vieron que con la... Para despertar. Sí, pero con la azul como que te quedás con la tranquilidad de la ignorancia y por ahí... Bueno, viste que yo cada tanto quiero fingir una demencia, pero estudié comunicación, así que no puedo. No, claro, teníamos problemitas, tanto Juli con la ciencia como nosotros con la comunicación, así que vamos por la pastilla roja. Aparte a mí la combinación azul y rojo, las dos pastillas juntas, no las puedo ver por una cuestión futbolística, pero ese es otro tema. Juli, te agradecemos, nos encontramos en la próxima intervención tuya. Para seguir investigando la ciencia, sería. Dale, dale. La próxima les traigo una investigación de ciencias sociales para contarles también, ya meternos de lleno en qué es lo que hacemos y qué interesante que es. Abrazo gigante. Bueno, un beso. Hasta luego. Julieta Nebra, investigación, divulgación científica en la patria de las moscas, defensa de la ciencia argentina en la cadena de comunicación y cultura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!